En primer lugar, decirles que estamos en el tembladeral que han pecado las elecciones nacionales y que ha habido una expresión de un voto contra el avance del derechista de la ley, ha habido y ha existido un voto contra el negacionismo, un voto en defensa de los derechos humanos y un voto, digamos, con la nariz zapada a Massa contra el ley, porque está claro que todos sabemos que Massa es uno de los responsables fundamentales que estemos en la situación tremenda económica con los salarios supervisados y con las condiciones laborales cada vez más escandalosas y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo que hace es cumplir permanentemente con el pago de la deuda externa a costa de los salarios, las jubilaciones, las condiciones laborales, los puestos de trabajo y los presupuestos de salud y de detención. En la provincia de Neuquén, en la elección hubo una cargita que no podemos dejar pasar, que es que el MPN está hundido, sacó el 7% de los votos. Después de perder el partido de las tres siglas, la gobernación, aunque ganó uno del MPN, digamos, en esta elección el MPN sacó unos 1.07%, entonces es la cabida extremitosa de lo que mueve el gobierno de los hombres, de los gobiernos, etcétera, etcétera. Por supuesto que desde la directiva de la capital queremos plantear que gane que ganen cualquiera de los dos candidatos que van al balotar, nos tenemos que preparar porque va a haber ajuste. No porque lo digamos nosotros, lo dijeron ellos. Nivel provee para la educación la bancherización y pasa para hacer los 190 días de clase con preceptivos y aunque las escuelas no se tallen en la casa. Pero ninguno habla de cómo resolver las situaciones calamitosas que tenemos en el sistema educativo. Tenemos en esta situación 50% de la población bajo la línea de pobreza, en la niñez, como dijo la compañera, y con venta más, y está claro que con una inflación que no cesa y que está trepando, está trepando el 150%, los salarios están totalmente neutralizados. En pocos días vamos a cobrar la actualización que ya pagamos en las gotas hace 60 días. Por lo tanto, ese 25% que uno le escucha así y dice, guau, guau, se transforma en prácticamente el 10% que ya lo pagamos hace 60 días y que lo cobramos absoluta pérdida de evaluado. Por eso entendemos que se pone a la orden del día la necesidad de recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido y la necesidad de pelear por el IPC virtual porque efectivamente los salarios y las jubilaciones están absolutamente cascoteadas por esa desenfrenada inflación y devaluación que ponen en marcha el gobierno nacional. Y claro está que la gran cantidad de docentes en la provincia de Neuquén cobra lo que plantean las escuelas del grupo A, o sea que somos los que menos cobramos y somos la gran mayoría de los docentes porque la minoría tiene alguna ubicación por zona. Por lo tanto, está claro que el salario de una maestra de grado que recién inicia y durante la gran mayoría, digamos, de la escala salarial y de la antigüedad vivimos con salarios bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, no naturalizar el doble turno y pelear para que un cargo sea igual al costo de la gananza familiar es muy importante. El otro dato que nosotros tenemos que tener en cuenta para lo que se viene es que el presupuesto, tanto el nacional como el de la provincia, tiene dos conceptos que significan ajuste directamente. Uno, que están hechos con una inflación del 70%. ¿A quién le vienen con ese verso si ya este año supera el 150? Quiere decir que el año que viene como mínimo va a hacer eso porque nada indica que van a frenar el proceso inflacionario. Y la otra caja del presupuesto es que habla de un dólar a finales del año que viene a 600 pesos. ¡Otra medida de perro! Porque el dólar hoy en el club está en 100 mil y monedas. Quiere decir que ese presupuesto, tanto provincial y como nacional, como nacional, son presupuestos de achique. Quiere decir que va a ir menos plata para educación, que va a ir menos plata para salud y claro está menos plata para salarios y condiciones laborales. A esto, compañeros y compañeras, tenemos que agregarle que en las escuelas estamos viviendo condiciones tremendas. Una de ellas es la violencia. La sociedad está atravesando, digamos, lo que significa este ajuste que se lleva adelante, pagando, digamos, con grandes costos. Y esos grandes costos se expresan en situaciones de violencia que entran de lleno a la escuela. Entonces tenemos chicos que se pelean entre ellos y chicas, tenemos la madre que quiere pegarle a algún estudiante, tenemos el padre o la madre que viene a querer pegarle a la docente y tenemos familias agresivas, agresoras, que terminan tirando al piso a una directora y llenándole el cuerpo de patadas. Y esto no es un invenso nuestro. Pasó en el CEP 54. A eso hay que agregarle la grave situación que tenemos de la realidad de los territorios que llevan adelante las banditas narcos. Por eso hubo tiroteo en el CEP 40 y por eso hubo tiroteo afuera del CEP 76. Entonces nosotros como conducción de Atene Capital hemos salido a decir claramente que esa situación que cada vez se está desarrollando con más fuerza puede terminar con un estudiante nuestro perdiendo su vida porque está alcanzado por una de esas balas de los narcos o con un trabajador de educación en el mismo sentido. Entonces somos quienes tenemos que indicar la responsabilidad que tiene el gobierno de esas situaciones. Nuestros chicos que tienen hoy, digamos, el abandono del Estado, tienen que tener garantizadas las cuestiones básicas para poder hacer recortes en los barrios, para poder, digamos, tener condiciones para hacer la escuela. Tenemos que exigir todo lo que necesita la juventud para que no tenga como único destino que lo agrafe, digamos, la droga y que de eso no puede salir después y eso dificulta absolutamente todo. Entonces, indicar las responsabilidades es muy importante porque también eso nos permite discutir con todos lo que falta en las escuelas para evitar estas situaciones de violencia que las docentes las vivimos cotidianamente en nuestro cuerpo. Y allí no están los supervisores y allí no están los que están en el consejo como las vocales. Entonces, los que nos dicen que hay que ir a trabajar, a como de lugar, así nos estén tiroteando. Faltando el respeto a la integridad física que tenemos los trabajadores de la educación, les tenemos que poner un freno. Y a los supervisores que vengan a decirnos que nuestra tarea es esencialmente pedagógica y que cueste lo que cueste, tenemos que estar en las escuelas, les decimos que vengan ellos a dar clases en las condiciones que tenemos. Porque nosotros queremos escuelas seguras y condiciones seguras para nuestros chicos y también para nosotros. Así como antes decíamos hay que parar la escuela y parar la pelota cuando tenemos una denuncia de abuso, de violencia, de lo que sea, ante estas situaciones también tenemos que parar la pelota, analizar qué nos pasa y establecer una estrategia en la propia institución de qué es lo que vamos a exigir. También nos está atravesando, como explicaron, la reforma educativa. En media, tal cual lo elegimos, hay compañeros y compañeras que perdieron condiciones laborales y que perdieron puestos de trabajo. O sea, que lo que decía la directiva de Capital no era mentira. Y muchas compañeras tuvieron que renunciar a horas porque efectivamente no organizaron los horarios para garantizar la continuidad laboral en cada uno de sus puestos y en cada una de sus escuelas. O sea, que la aplicación de la reforma en media no sólo ataca, digamos, lo más profundo de la escuela pública que es, en la escuela donde se enseña y se aprende, porque pretenden que cada vez se enseñe menos y que cada vez se aprenda menos, sino que ataca directamente las condiciones laborales muestras. En el nivel primario y en todos los niveles y modalidades, estamos atravesados por la inclusión incluyente. Y eso nosotros queremos ponerle un concepto. Es el abandono de los chicos y chicas con discapacidad en la escuela común sin ningún tipo de dispositivo y es el avance de la flexibilización laboral para los trabajadores de la educación que sin ningún tipo de recursos tiene que hacerse cargo de toda la diversidad que deposita estos señores que dicen ser quienes determinan las políticas educativas en nuestro sistema. Entonces, claro está que la inclusión incluyente está destruyendo el derecho a aprender que tienen todos los estudiantes y destruyendo las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. En el nivel inicial tenemos esta extorsión que nos están haciendo de que hay que transformar los cargos de preceptora a maestras de sala. Un minuto me quiero detener aquí porque estamos juntando firmas contra esta política que va directamente contra el estatuto del docente. Porque la compañera que no quiere transformar su cargo le dice que tenés el derecho de no transformarlo. Pero agarrate, Catarina, porque te vas a morir con el cargo de preceptora o te vas a jubilar con el cargo de preceptora o tendrás el cargo de preceptora hasta que lo renuncies. Entonces, se termina con los cargos de preceptora, con la política extorsiva del gobierno de transformar esos cargos para generar las duplas pedagógicas. No era eso lo que pedíamos. Lo que pedíamos era la creación de cargos de duplas pedagógicas en el marco del estatuto. Y queremos que las preceptoras sigan siendo preceptoras hasta que lo decidan y que justamente como lo plantea el estatuto puedan ascender o que la maestra de sala pueda rebajar categoría en ir a una preceptoría cuando lo desee y cuando el puntaje se lo permita. Y no de esa manera extorsiva para terminar con los cargos de preceptora y terminar con el estatuto del docente. Entonces, somos claros y somos claras. Vamos a seguir organizando a la comunidad educativa, a la docencia y a las estudiantes y estudiantes porque hay que enfrentar ese proceso de reforma que viene con la escuela pública y para terminar con lo poco que queda de ella. Quiero detenerme en lo que seguramente ustedes ya han visto. Hay una convocatoria a una asamblea provincial de memoria y balance. Y quiero escuchar porque le vamos a pedir a cada asambleísta un gran esfuerzo y que sea parte de las tomas de decisiones. Cuando nosotros decidimos, no solo decidimos levantando la mano, sino que tenemos que decidir poniendo el cuerpo en lo que colectivamente llevamos adelante. ¿La asamblea de memoria y balance qué es? Es una asamblea que todos los indicados tienen que hacer una vez por año. ¿Qué es la memoria? Es la explicación de lo que actuó políticamente una conducción. ¿Y qué es el balance? Es la explicación de cómo en esa política que llevó adelante, que está traducida en la memoria, se gastaron los fondos sindicales. ¿Por qué nosotros entendemos que tenemos que ir con fuerza a esta asamblea de memoria y balance? Por dos razones fundamentales. Primero, porque vamos a una asamblea de memoria y balance que vamos a impugnar porque está colocada en el barco de un estatuto de agencia que no está avalado por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo nos enteramos de esta situación? Porque en la elección anterior, cuando hicimos el planteo del fraude que nos hicieron en Zapala, el Ministerio de Trabajo nos contestó que el estatuto que tiene aprobado ATEP es el estatuto histórico que plantea que las asambleas las puede convocar una seccional, que las seccionales tienen autonomía, que los mecanismos democráticos deben ponerse en pie para tomar las decisiones y que los fondos premiales se reparten el 70% para las seccionales y el 30% para la Comisión Directiva Provincial. Todo eso está plasmado en el viejo estatuto. Viejo, pero actual a la vez. ¿Por qué? Porque es el único estatuto avalado por el Ministerio de Trabajo. Ese estatuto, el nuevo, el que defiende la Comisión Directiva Provincial, no está avalado. No tiene número de resolución. Pero es el que están aplicando desde el año 2018 a esta parte. ¿Y qué significa que apliquen este estatuto? Significa claramente que nos arrebataron los mecanismos democráticos, que como hoy hicieron que no nos reunamos a debatir en asamblea, y que como están amigos del gobierno, ellos deciden cuándo tenemos que reunirnos y cuándo no. Entonces terminan con la autonomía de las seccionales. Pero peor aún, como la política que llevan adelante se traduce en cualquier instancia, en cualquier lugar, en cualquier situación, en un problema también, no solo político, sino económico, pero este nuevo estatuto, plantea que las finanzas ya no son el 70% para las seccionales, son solo el 30% para las seccionales. Y el 70% se lo quedan ellos. Eso significa que se apropiaron aplicando un estatuto que no tiene legalidad ni reconocimiento, ni siquiera por el Ministerio de Trabajo. Ni hay que hablar que los que votaron en Chosmalal en el 2017, digamos, la reforma del estatuto, eran alrededor de 300 personas. Lejos, muy lejos, de ser representativos de la cantidad de afiliados que tenemos. Entonces, la Asamblea de Memoria y Balance pasa a tener una importancia política fundamental. Tenemos que ir allí a decirle en la cara a quienes coquetean con yancacilos y se ponen de acuerdo con la subsecretaría de trabajo para decir que las seccionales no tenemos autonomía cuando el único estatuto que deben aplicar es el estatuto histórico de Atene. Por lo tanto, pedimos un gran esfuerzo a los compañeros y a las compañeras. Porque esta no es una pelea que pueda dar solo una conducción. Esa es una pelea que tenemos que dar todos aquellos y todas aquellas que tienen bronca cada vez que el gobierno sale a decir que un paro es ilegal. Que les da asco ver cómo cercenan el derecho a poder decidir de todos los compañeros y compañeras. Aquellos que tienen bronca porque cuando salimos a luchar por nuestras condiciones nos dicen que nos descuenten el día y habilitan al gobierno para que nos descuenten como una jornada en la que tuvimos falta injustificada. O sea, lo peor del método de Balanel en Provincia de Buenos Aires y en la Cetera está traducido en este estatuto que no tiene valor pero que sí están aplicando. Entonces, termina siendo compañeros y compañeras una obligación de todos aquellos que queremos defender a Atene como una herramienta de lucha empezar a anotarnos ya en esta propia asamblea para ir a esa asamblea de memoria y balance a impugnarla porque está convocada en el marco de un estatuto trucho y a decir que vamos a defender no solo la democracia sindical para resistir el plan de ajuste y para luchar por lo que nos corresponde y para defender la escuela pública sino que vamos a ir a buscar los fondos que nos arrebataron durante todos estos años aplicando un estatuto trucho y apoderándose de lo que cada uno de ustedes pone mensualmente en esta organización. Entonces vamos a convocar a cada compañero y compañeras a que se sumen a la lista de los cerca de 150 que ya hay anotados para hacer muchos y muchas hechos a la vez día 11 levantando la mano para impugnar una asamblea y un estatuto que no pueden aplicar porque no tienen reconocimiento. Esta es una tarea militante a la que invitamos a todos de anotar. Y por otro lado queremos proponerle a esta asamblea compañeros y compañeras dos o tres cuestiones. En primer lugar entendemos que más allá de que nos digan ilegales, de que nos descuenten el día, de que nos amenacen, nosotras tenemos que poder ponernos de pie para defender lo que nos corresponde. Entendemos que vivimos en una situación económica espantosa, que cada centavo de nuestro salario tiene un destino, ¿verdad? Y que quizás un día que nos descuentan significa un descalabro porque tenemos milimétricamente destinada cada centavo de nuestro salario. Pero ¿saben qué compañeros? Cuando decidimos en este poner en la balanza que o ponemos en riesgo un día con un descuento o defendemos nuestras condiciones y no le entregamos el sindicato ni a la burocracia sindical y menos que menos al gobierno, tenemos que tomar decisiones. Muchas veces decidimos ir a planes de lucha sabiendo que incluso en la mayor de las legalidades, como dicen ellos, con planes de lucha convocados en conjunto con la Comisión Directiva Judicial, hemos tenido descuentos de 15 días, de 20 días. Siempre ponemos, digamos, en riesgo algo cuando luchamos. Miren cómo ponemos en riesgo, que en el 2007 nos arrebataron la vida de Carlos Coincelva. Y eso significó que durante muchos años no pisáramos ni un milímetro en la ruta. Pero no nos derrotaron porque después seguimos luchando y conquistando cosas. Entonces llamamos a cada compañero y compañera a que pongan en la balanza qué está dispuesto a hacer para defender sus derechos. Y si en la balanza ganan que no quieren poner en riesgo un día de descuento, entonces estamos complicados, compañeros y compañeras. Porque entonces estamos diciendo claramente que lo que ponemos en riesgo son todos nuestros derechos. Y nos convocamos a hacer muchos y muchas las que disfrutamos en las recuelas con ese compañero que nos dice que nos dicen a nosotros mismos no le regala el centavo más al gobierno. Bueno, entonces estás decidiendo quizás regalarle tu condición laboral. Estás decidiendo quizás el año que viene disfrutar meternos presentitos. Estás discutiendo quizás que cada vez nuestras condiciones sean peores. Entonces convocamos a cada compañero y compañera a defender la historia de lucha de este sindicato. A no dejarnos, digamos, correr por ningún burócrata que sea casado con el gobierno que nos dice lo que podemos o no podemos hacer. Y por ningún gobierno que nos quiera arrematar todos nuestros derechos conquistados en lucha. Entonces le planteamos claramente a esta asamblea votar una medida sin fecha que se pueda poner en marcha cuando haya una acción en alguna escuela que tengamos que repudiar claramente. Por ejemplo, cuando se repita un hecho de violencia contra la docencia. Por ejemplo, cuando haya un nuevo tiroteo que ponga en peligro nuestra actividad. Por ejemplo, si tenemos de nuevo centenares y miles de compañeros que no cobraron y que no hay planilla complementaria. Los ilegales son ellos cada vez que se quedan con nuestro salario y nos hacen esperar uno o dos meses para cobrar. Entonces le proponemos a la asamblea votar una medida de fuerza que quede supedizada a llevarla adelante cuando exista un hecho que amerite estar en la calle movilizado defendiendo lo que es nuestro. Y por supuesto que le proponemos a esta asamblea que votemos una impugnación y una nota en la que le digamos a la subsecretaría de trabajo que rechazamos esto que han dicho que Aten Capitán no puede convocar a nada. Primero, porque la ilegalidad de cualquier medida no la determina ni el Ministerio de Trabajo ni la subsecretaría. La determina un juez y acá ningún juez ha dicho absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a ir a fondo contra esa subsecretaría aliada con Guaguillardos que nos quiere imponer que abandonemos la calle. Proponemos entonces también poner en pie esa acción de llevar el rechazo a esta conducta antisindical de la subsecretaría de trabajo contra la seccional Aten Capitán y todos sus familiados. Y por último, compañeros y compañeras, queremos votar la acción de llevar todas las firmas que tenemos de nivel inicial a las locales gremiales para indicarles que no aceptamos que metan mano en el Estatuto exigiendo y extorsionando a las compañeras que transporten sus cargos en este momento como lo están haciendo. Y por último, perdón, la exigencia de que echen por tierra todos los procesos sumariales que han puesto en marcha el gobierno y los vocales gremiales contra la docencia que lucha y se planta en cada escuela porque son procesos sumariales persecutorios que nada tienen que ver con investigar situaciones que sí debieran investigar como por ejemplo el maltrato de algunos supervisores contra las compañeras que vamos a ir a fondo para exigir que los separen del cargo al supervisor que ayer maltrató a las compañeras en el CEM 54. Y le vamos a decir basta, con las docentes no se jode. Si se ponen del lado del gobierno, entonces rompen relaciones con cada trabajador y trabajadora. Compañeros y compañeras, tengamos el mejor de los debates para decidir todo lo que hemos planteado y también todo lo que ustedes deciden. Gracias.